Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga, si no lo han hecho todavía, síganme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Oye, vamos a tener hoy un unboxing de una cosa bien cool, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a Orlando y pasé por el parque de Star Wars Galaxy's Edge, ya yo he ido al de Anaheim, el de Disneyland, pero entonces tuve la oportunidad de ir al de Disney Hollywood Studios y busco unas cositas bien cool. Pero primero, quiero darle gracias a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy, que puedes probar todos sus sabores, están brutales, ellos siempre me apoyan en todo mi contenido, así que puedes buscarlo en cualquier establecimiento favorito. También quiero darle gracias a la gente de Banditech, que crearon mi PC de la God Ripper, que está durísima, y por supuesto también quiero darle gracias a las personas y mis panas de Samsung y Digital Appliance de la Avenida Barbosa. Recuerda que ahí tú puedes buscar todos tus monitores de gaming, ahora que está llegando la época navideña, puedes buscar monitores de gaming, televisores, enceres de todo un poco, y puedes llamar al 787-332-0972 para conseguir tu contenido, puedes ir allí a probarlo, en el EBC te tratan súper bien, allí mismito te bregan la garantía. Tienen el monitor Samsung Smart M7, que está brutal, y también monitores como el mío, el ODC-9, así que si quieres buscar un monitor bien brutal de gaming o un televisor, pasa por allí con los muchachos de Digital Appliance de la Avenida Barbosa. Bueno, mi gente, como les mencioné, tuve la oportunidad de ir a Galaxy's Edge. Todo el mundo sabe que yo soy fanático de Star Wars, todos los que me están siguiendo por aquí, y una de las cosas que hice, pasé por la tienda donde venden los lightsabers, las réplicas de lightsabers, y tuve una buena sorpresa. Porque primero de todo, yo venía con las ganas de comprar una cosita específica, les voy a enseñar primero lo que me regalaron, para las personas que preordenaran, o perdón, que compraran un lightsaber, estaban regalando esto. Yo nunca había visto esto anteriormente, esto es un escudo del Star Cruiser como tal, y básicamente funciona como para training de Jedi. Esto es en metal, se puede agarrar con las dos manos así, o lo puede agarrar acá directamente, y está bien cool, lo voy a prender para que lo vean, pero... Funciona como los lightsabers, que con recién un impacto, pues flashean, y tiene todos los colores de lightsaber, azul, verde, rojo, tenemos también el... Esto es como amarillo, violeta, el blanco, y nuevamente el azul. Así que tiene todos esos colores, tiene los impactos, el sonido ahí lo pueden escuchar. O sea que está súper cool, esto tiene un valor de 150 dólares aproximadamente, pero con la compra de un lightsaber te lo regalaban, yo no lo sabía, y pues lo compré. Ahora, otra cosa que por un tiempo también fue exclusivo de Galaxy, el Galaxy Cruiser, es esto, mi gente. Los que no han visto, los lightsabers de Galaxy's Edge están bien cool, ya yo tengo varios. Tengo uno que creé, la experiencia de Star Wars, de que tú puedes crear tu propio lightsaber, y compré uno que era el... El hilt, o básicamente el agarre del lightsaber de Darth Vader original, Darth Vader. Y ahora, le voy a decir cuál es, pero tiene que ver también, obviamente con un Jedi, como pueden ver acá. Y es uno que se ve tan diferente a los demás, que de verdad es uno que yo quería en mi colección, había tratado de conseguirlo anteriormente, pero no lo estaban enviarlo y conseguirlo al edificio, así que presencial lo conseguí. Le compré también uno a mi hijo, a Logan, uno ya más para nene, de Updater también, que él lo quería. Y está súper cool también. Aquel era más económico. Este estuvo, este estaba, creo que eran 160 dólares. Y este tiene una cosa bien nítida porque se puede combinar con un segundo lightsaber y convertirlo en un lightsaber grande, como un staff similar al de Darth Maul. Creo que hay tres que te permiten hacer eso, si no me equivoco. Está el de Darth Maul. A ver si puedo quitarle esto en algún momento. Este, que muchos van a reconocer, y estoy bien pompeado, porque este, para no dejarlo con más tensión, vamos a enseñarle. Este es el lightsaber de nuestro pana Jedi, Carl Kestis, de Jedi Fallen Order y ahora de Jedi Survivor. Y miren qué cool se ve esto. Es full en metal. Ahora, la cosa bien nítida, como pueden ver, esto acá abajo tiene el conector por si va a juntar los dos lightsabers. Ese es el que yo quiero poner. Ok, yo no voy a comprar el otro lightsaber porque es tan caro. En la parte inferior también tienen esto, que es la parte de abajo rota del lightsaber. Los que jugaron el título, o sea que Carl Kestis en algún momento pierde, bueno, se rompe el lightsaber. No voy a dañar la historia, no me recuerdo cómo fue específicamente que lo perdió. Esto simplemente lo desenrosca. Lo voy a guardar nuevamente en la caja. Y entonces, acá la vuelta de la rosca. Lo más fácil, la rosca, lo que me está dando problemas. Y aquí tenemos el lightsaber de Carl Kestis. Ahora. Disculpen, uno puede comprar el lightsaber solo. Y ahora ya me fui ahí de foco, aquí estamos. Uno puede comprar el lightsaber solo, o puedes comprarlo... Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si puedo... Ah, ahí, ahí mi gente, disculpen. Se me fue de foco ahí. Uno puede comprar el lightsaber solo, o lo puedes comprar junto. Ahora en el momento no suena nada. Estos lightsabers tienen aquí un... Este taponcito. Pero como ya he tenido lightsaber, como les comenté... Puedo poner esto. Y... Y prenderlo. Qué brutal, miren. No, depende de cómo lo agarre, pero es más fácil darle el impacto, pero sí. Este es el lightsaber de Carl Kestis, mi gente. Es súper cool, se lo tengo que enseñar a Logan, que él no lo había visto, pero... Ahí tienen. También tienen aquí el gancho, que si tienes el Gerai... El belt clip para correr, lo puedes enganchar directamente ahí y llevártelo contigo. En verdad me gusta mucho cómo se ve, sinceramente. Esto lo voy a poner aquí con las otras cosas de mi colección. Escundirlo y sacarlo. Y entonces tengo acá. Aquí tenemos el heel solo de lightsaber de Carl Kestis. Miren, esto es exclusivo de Galaxy's Edge, que no se pueden conseguir también en línea, en la página de Disney. Pero no estoy 100% seguro, disculpen ahí eso, que se me fue el... ¿Cómo se dice? El foco, por un segundito. Anyway, mi gente, pendiente. Y si no lo han hecho todavía, vean mi reseña también de la serie Andor de Disney+. Este es el lightsaber de Galaxy's Edge de Carl Kestis de Star Wars. De la serie de Jedi Fallen Order y también, obviamente, Jedi Survivor, que viene el año que viene. Así que, mi gente, se supone que pregunté en la fecha del título. Todo el mundo pendiente. Recuerden seguirme en mis redes sociales. El Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast. Y como les digo siempre, gracias a todos por su apoyo. Y, por supuesto, Corillo, seguimos jugando.